Hola, sejen bienvenidos para la Expo Pecuaria de Ponta Delgada. Aquí hay vacas que dan leite. Vamos a entrar en exposición. Aquí hay más vacas y más animales. Ah, de todos los tipos. Aquí hay un burro. Y hay, y hay. Aquí hay cabras. Y ovelhas. Aquí hay un ovelha grande. 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 Aquí hay porcos rosas. Aquí hay un ovelha grande. 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 Hay diferentes tipos de galinhas y de galos. Aquí hay más aves. Y hay coliños. Esta galinha es muy divertida. Vamos a comprar una queijada. Gosto mucho, mucho de queijadas. ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo.